Este es el portero de los desaparecidos No es posible olvidarlos No se puede enterrar a quien no ha muerto No se puede olvidar a quien no ha sido enterrado O sea la canción de que baila adentro como una amigura La incertidumbre, todos pasos ciegos, escalofriados, noche y día Terrorismo Nieto, terrorismo Nieto Nuevas elecciones, terrorismo Nieto Terrorismo Nieto, terrorismo Nieto Nuevas elecciones, terrorismo Nieto Nuevas elecciones Por todos los desaparecidos del hijueputa Paraco Por todos los desaparecidos de esta guerra estúpida Somos grandes en las ideas Y estamos hundidos en esta revuelta ¡No hay duelo! Tú eres el torneo ¡No hay duelo! Y las mujeres sobrevuelan mi escupido Serieras un un serpiano más puro Serás una memoria fría Terrorismo Nieto, terrorismo Nieto Nuevas elecciones, terrorismo Nieto Terrorismo Nieto ¡Nueva seleccioné! ¡Darán el planeta! ¡Darán el planeta! ¡Nueva seleccioné! ¡Adiós!